Ahora vamos a saludar al señor Gastón David, que es gerente de AINVEST. AINVEST. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué es AINVEST? AINVEST es una empresa de investigaciones privadas, dedicada a todo tipo de aristas, donde se recurre, ¿no es cierto?, a saber la verdad de algo. La verdad de algo. Exacto, eso es la investigación. ¿Y a eso se dedica AINVEST? A eso se dedica. Perfecto. ¿Desde cuándo? Desde hace 30 años. ¿Tiene 30 años ya? 30 años, sí. O sea, es una empresa que le ha ido bien. Sí, correcto. ¿Y qué caso le toca atender más frecuentemente? A ver, en la actualidad, ¿no es cierto? Sí, en la actualidad. Como se dan las cosas en este momento, es la infidelidad. ¿La infidelidad? La infidelidad por parte tanto de hombres como de mujeres. ¿Y quiénes son más infieles? Ambos, yo creo. ¿Ambos? Pero está más cargado por el lado del hombre. ¿El hombre es más infiel? Es más infiel. Claro, si las mujeres son las más grandes que hay, por cómo no. Bueno. No pueden ser infieles, no son. ¿Y son frecuentes la visita a sus empresas de personas pidiendo ayuda? Comúnmente, la gente siempre tiene un poco de vergüenza para contarnos la realidad que están viviendo. ¿Ya? Y de ahí hay que como, tal como lo estamos haciendo aquí ahora, frente a frente, cara a cara, es entrevistarlo en la oficina y hacer que la persona se relaje y cuente su propio problema a su modo. Ya. Sí, nosotros no le podemos adornar su vida. Correcto. ¿Y se recuperan los casos de infidelidad? O sea, cuando se descubre un caso de infidelidad, es anecdótico. Existen los maridos que perdonan a la mujer que lo engañó. Existe la mujer que no quiere quedar sola por los hijos, por el problema netamente de cariño y económico. Existen los que tienen bienes en común. Y existe también, existe el roce muy fuerte cuando ya hay materia de que la mujer le pide siempre al hombre que abandone el hogar. Que se vaya. Que se vaya. Lo echa. Aunque la casa la haya comprado uno, lo echan igual. Acá no tiene que ver el dinero, tiene que ver la transparencia. No, pero le digo, aunque uno le haya comprado la casa, lo echan igual. Yo creo que la postura del hombre, él tiene que abandonar el barco cuando realmente... Cuando no lo maneja. No lo maneja. Claro, claro. No hay duda. ¿Y esto sirve para la justicia? Esto sí, sí. ¿Es una prueba? A ver, esto se lleva para la parte de judicializarlo, ¿no es cierto? Llevarlo a tribunales para poder sacar, ¿no es cierto?, un divorcio culposo. Ya. Señor David. Con la obtención de prueba. Correcto, la obtención de prueba. Señor David, yo llego y le digo, tengo un problema que mi mujer me engaña. ¿Qué hacen ustedes? Primero que nada, no, pero de las personas que estamos en cuestiones a investigar. Ya. ¿Qué frecuencia es lo que está notando la persona en que está notando algo, una anomalía en dicha persona, que es su esposo en este caso, si me lo dice una mujer, ¿ya? ¿A qué quiere llegar? A comprobar que me está engañando porque me han contado. Es que le ha contado, pero eso no nos sirve, ni a ella ni a nosotros. Ya, entonces, ¿pero usted le quiere? Yo le digo, ¿a solicitar un servicio? Claro, tenemos que hacer un seguimiento. Tenemos que verificar realmente si existe una o dos personas más en esto. Tenemos que ver el sexo de la infidelidad. Actualmente estamos en un mundo totalmente abierto. Eso no lo podemos ocultar ante nadie. Tampoco yo soy nadie para juzgarlo porque realmente ocurre. Ya. Que hay hombres que tienen una pareja, no sé si esto, hombres. Claro, y mujeres también. Y con mujeres también. O sea, esa parte de nosotros no nos metemos. Ya, pero ¿ustedes cómo lo siguen? ¿Le sacan fotos? A ver, le hacemos seguimiento de partida a nivel de automóviles. Seguimientos con GPS ubicados en el automóvil. Pero hay autorización de nuestro cliente con su cédula de identidad ante notario. Ella nos autoriza, por ejemplo, si usted en este caso... No, yo soy el engañado, no me cambies el lugar. Pero en el caso este, ¿ya? ¿Ya? Nosotros le ponemos un dispositivo. La otra vez por la televisión también sale el mismo tema. Siempre y cuando nuestro cliente nos firme un acta de autorización. ¿Qué autoriza? Claro, ante notario. ¿Por qué se hace esto? Para evitar riesgos, peligros y accidentes, ¿no es cierto?, de vehículos. Porque el que anda en malos pasos, comúnmente anda muy veloz, cambia de vehículo. ¿Y por callos oscuras? No, nunca. O sea, ahora las cosas no andan por callos oscuras. ¿No? No, se meten en un estacionamiento, dejan el auto de uno de ellos y salen en el otro. Entonces, ahí es nuestro peligro. Ya. Perder el hilo de la investigación. Ya. ¿Y cuánto se demora la investigación? La investigación de infidelidad se demora de base cinco días, diez días, quince días. Hay gente que lo pide por un mes. Eso es la prueba de... Ya. Y ustedes cuando comprueban que hay una infidelidad, ¿le llevan fotos, videos? A ver, filmaciones, fotografías, direcciones, los bienes raíces de donde estuvo, los vehículos, a nombre de quienes están. Entonces, empezamos a, ¿no es cierto?, a recoger pruebas como investigadores, ¿ya?, para poder desentrañarnos, ¿cierto?, con quién nos estamos encontrando frente a ellas. Y yo puedo llevar todo eso para pedir el divorcio. Por supuesto. Claro, una prueba concluyente. Eso es lo que actualmente más nos piden a nosotros como empresa. Ya. Quieren una prueba tangible, irrefutable. Dígame, ¿cuánto vale este servicio? Este servicio puede costar, por los diez días, un millón y medio, un millón ochocientos, dos millones de pesos. Usted me va a decir, ¿por qué yo le di tres precios? Sí. Muy fácil. Y bien altos los precios. No, no es que sean altos. Yo no he recurrido nunca a su empresa, me parecen de lejos, perdóneme, discúlpeme que me diga eso, lo encuentro alto, pero de lejos no conozco el servicio. Claro, lo que pasa es que yo creo que un matrimonio... No toda la gente lo tiene, digamos, entiende. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, pero justamente al nivel de estrato social alto, socioeconómico alto, es donde más infidelidad existe. Entonces, acá no es problema de plata, es problema de que tomen de una vez por todas la decisión. Ahora, si usted me dice, ¿le podemos aconsejar algo? Una vez que concluyamos, si hay infidelidad o no, demostrada, se entrega en base a un pendrive, grabado, con la filmación, con la fotografía, el nombre de la persona, los lugares que visitaron. Perfecto. Tenemos netamente prohibido, y quiero que quede claro, en lugares como moteles, sacar fotos al interior de una casa, eso está... Y la persona, cuando yo estoy tomando un café con la persona, ¿no se da cuenta que lo están filmando, que le están sacando fotos? Bueno, esa es nuestra profesión, la estrategia de la disimulación. Si yo quiero, en este momento, el día de mañana, a usted mismo, que trabaja y es conocido, yo mando a una niña que se esté tomando un helado en el tabeli, y paralelamente hay un servilletero que le está disparando una ráfaga de filmación. Ah, ya. Y de audio. Y de audio. Y aparte eso, las niñas aceptan por la empresa, ¿no? Señor David, y si yo recurro a usted, y usted me dice después de investigar un mes que no me engañan, ¿cuál es la respuesta de la persona? Cuando le dicen, no la engañan, ¿la vamos a seguir o no tiene...? Le cuento, hay un desbordamiento, una cascada de felicidad de la persona, comúnmente lloran, en mi propia oficina lloran. Por haber dudado... Por haber puesto, claro, el telejuicio, porque a veces ocurre otra cosa, están metidos o en drogas, o amigos, o jugando en algún tema de dominó, de carta, o en alcohol. Ludópata. Claro, pero yo no puedo decir antes de investigar. Ya, y cuando usted llega y le dice a la persona, señor, le tengo una mala noticia, su esposo lo engaña con dos. Bueno. ¿Cómo es la reacción del cliente? La reacción es bastante ofuscada, bastante agresiva hacia, vamos a decir, el resultado en esto. Ya. El resultado en esto, para él, ¿no es cierto?, lo invade, la intriga de... Ahí hay un problema de toma de decisiones. El hombre muchas veces es tan indolente que muchos de ellos han querido perdonar a la mujer. Inmediatamente. No, o aclararla. Decirle, mira, esto tengo... ¿Y ustedes conocen a la infiel o el infiel? Lógico, lógico. ¿Hablan con ellos? No, 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 no. Las investigaciones no se hacen tomando contacto. Ya, pero ustedes no toman contacto con ellos. Eso es parte de la ética de un investigador. Nosotros tenemos estrictamente prohibido. Yo fui llamado por un canal, no sé si fue Televisión, que en Mega, no tengo idea, cuando hubo un investigador privado que chantajeaba a la gente fuera de los moteles. Y que el dueño del motel le avisó e hicieron con la PDI, ¿no es cierto?, todo un bosquejo para poder capturar al tipo que le sacaba plata en forma de sinvergüenza. ¿Sanó la noticia eso? Claro, yo fui la persona que les di la pauta de cómo se podía pillar un investigador, si era falso o verdadero. Punto uno. Y si era un asunto verdadero, que había una investigación detrás, porque eso es un chantaje. ¿Qué otro caso, aparte de la infidelidad? A ver, un caso bien relevante, ya que los dos estamos en una edad adulta, es nuestros parientes, los adultos mayores, que son maltratados en las casas de reposo. Ah, también. Son golpeados. Insultados, con el robo de sus cosas personales, muchas veces les han robado de su talonario cheque, les han solicitado las mismas enfermeras, cierto, ¿cómo se llama?, que un reloj de oro, que esto, que lo otro. Entonces hay gente que manda a investigar si es verdad lo que le cuenta el pariente que está ahí. El pariente comúnmente van a creer que tiene Alzheimer o tiene Parkinson o tiene una rayadura en el cerebro. Y ninguna de las tres de esas es mentira. Comúnmente la gente mayor olvida, pero no olvida los golpes, ni que le tienen un plato de comida. Ahora, acá en este país se tendría que regular eso. Se va a tener que hacer una ley. Pero ustedes investigan de la misma forma, con videos, con fotos. Al tanto, en forma descarada, porque podemos decirlo así, de penetrar al mismo hogar y hacernos pasar de que vamos a llevar a un paciente nuestro, a un familiar nuestro. Porque yo creo que hay un respeto que no podemos olvidar. Todos vamos a llegar a esa edad que no vamos a ser autovalentes. Lógico. ¿Y qué otra cosa? Otra cosa, los delitos económicos al interior del robo de las empresas. Esa es. Las automotoras. Claro. ¿Meten a una persona que trabaje ahí? Claro. O sea, no. Primero que nada, a ver, cotejamos lo siguiente. Es una automotora, vamos a poner cualquiera, la Toyota. Me dice, se nos están perdiendo continuamente la mantención de unos vehículos. Y lo están derivando a los mismos maestros, los mecánicos, que tienen un taller pasado de domingo o en la noche nocturnamente y tienen un par de gente que trabaja por fuera. Pérdida de repuesto, pérdida de garantía y el cliente. Para eso metemos a una persona, a la misma empresa Toyota, a trabajar, y ahí es más difícil. Se hace una investigación oculta del lugar donde ellos reparan en forma clandestina. Pero, y si se me pierde el auto, ¿ustedes también pesquizan? Claro. A veces, en este momento tengo dos encargos yo, por ejemplo, de un vehículo de Santa Fe en la ciudad de Chillán. Perfecto. Sí, ¿y cómo lo hacen? ¿Andan buscando por las calles? ¿Cómo? Lo mismo que hace un carabinero. Ah, el mismo procedimiento. A ver, nosotros primero que nada tenemos un catastro. ¿De dónde más o menos ellos van a parar con los vehículos? ¿Ya? Ya no tienen algo investigado. Claro, o sea, tenemos una base. Y sobre esa base, comúnmente, hay alguien que siempre vio, miró y observó. Entonces, nos da como el primer, la primera enhebrada va a poder llegar al lugar. Ya. ¿Es complicado el trabajo, Jesús? ¿Siempre se obtiene éxito? Eh, yo creo que un 90% sí. Ah, tiene un 90% de acierto. De acierto. Por cierto, que no lograron, no van a encontrar a nadie. No, si no logramos, a ver, a ver, en este momento hay varias brigadas, que es de carabineros, de búsqueda de vehículos, está el CEP, está la PDI en este caso, ¿no es cierto? Eh, todos los días, acá en este país, no se dan las noticias, no cuentan lo que realmente pasa. Hay mayores robos de lo que, porque la gente, por miedo, por lo que... No denuncia, no, y también porque no pasa nada con las denuncias. Bueno, no prosperan las denuncias. No prosperan, sí, es verdad. Porque los actos, encima los escritos... No, pero es verdad que no prosperan, entonces la gente se decepciona y no recurre a denunciar. Eh, don Alfredo, ¿no? Sí. Eh, ¿por qué usted cree que no prosperan? Porque a mí me robaron en mi casa, hice la denuncia y me iban a entregar, no me iban a dar. No me devolvieron nunca, ni siquiera me fueran a visitar después. Bueno, eso que me está diciendo usted, yo se lo puedo reafirmar. Así mismo me llegan clientes, ¿sabe qué? Ya, eh, los organismos competentes al sistema no me han ayudado en nada. Por favor, ¿cuánto sale buscar esto o lo otro? Exactamente. ¿Hay más infidelidad ahora que antes o se mantiene igual? Yo creo que ahora. Ahora es más. Sí, la gente está más, digamos, está viviendo una vida más... a la ligera. Si las cosas más resultan o no más resultan. Tiene que ver mucho, está muy conectado al tema económico esto. Al tema de dinero, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchas mujeres que buscan tener amor por fuera, muchas veces por plata, por su trabajo y por el tema de una conexión con alguien que ya en el matrimonio se empieza a pagar, el amor se empieza a acabar en ello. Entonces, el tipo de dinero captura a la mujer a través de, ¿no es cierto?, de una invitación, salir, de un buen regalo. ¿Y usted investiga gente que desaparece, que uno ve en las noticias de repente? Sí. La persona ha llegado un mes que nadie sabe de ella. Sí, gente que desaparece, que busca menores de edad. Sí. En algunos momentos hemos tenido resultados positivos. Yo ya me grabé bien su cara porque si voy a alguna parte, entonces... Voy a mirar que me están... Lo que pasa es que esto de los investigadores, antiguamente no se daba muy a la luz justamente por lo que usted tocó. Porque las policías hacían cosas, pero usted no puede llegar a un cuartel y decirle, mi marido me engañan. La PDI no está para hacer esas cosas. Ahora, siempre en el gobierno que esté de turno, siempre vamos a tirarle basura al gobierno de turno. Que no se hacen las cosas bien. Está dentro de nuestra manera de ser. Claro. O sea, siempre va a haber... Hay lo otro. El cliente nunca queda conforme, don Alfredo. Ah, nunca queda conforme. No, nunca. Siempre quiere más. Siempre quiere saber más. Siempre quiere más. Y quiere que estemos... Bueno, pero eso es bueno para usted porque usted quiere más y usted le cobra de nuevo. No, porque hay un contrato... Ah, ya. Protocolar. Ah, ya. Sí, no, lógico. No, se trata de que yo le ponga días extra. No. Hay un protocolo fijo y estable. Ya. Perfecto. Don Gastón, le quiero agradecer su gentileza de habernos contado todas estas cosas. No, para mí también es grato haber tenido el contacto con ustedes. Muchas gracias. Que la hayamos bien. Mucha suerte. Hasta luego. Toda noch иным de esta... No. 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 Gracias por ver el video.